Para el chapote, vamos a bailar esa cumbia que nos dice Una cumbia de Supergrupo Colombia, es el número que se llama y se titula Se llama Fuego en tu piel, dedicado por un censor maricopa ¡El chapote, escúchala! ¡El fronky! ¡Checo! ¡El mojarras a cielo! ¡El chivas a cerezo! ¡Olobanzas! ¡Hasta la muerte! ¡Ay! ¡Umbia! ¡El sechecito! ¡Ahora te vas tú! ¡Tienes otro amor! ¡Otro que vayá! ¡El fuego de... ¡El secua! ¡Un sol! ¡Ratón! ¡Tus ansias de... ¡Toca! ¡La forma que es... ¡El tono! ¡A dos noches! ¡Hasta el cielo! ¡Muero! ¡Llevo el cierto sonido a la samba! ¡Te irás con él! ¡Y nunca... ¡El milón con trece! ¡Besar tu... ¡Ay, al lugar del pollo! ¡Costa! ¡Rata! ¡Pil! ¡El vepe! ¡Barra! ¡May! ¡Pablo! ¡Niño pasillo! ¡El... ¡El niño pasillo se hacieron! ¡El vino con trece! ¡El paraónico! ¡Sosido la cruz! ¡Y todas las banderas son lideras de la Río! ¡Yaquí! ¡Río! ¡Yaquí! ¡Río! ¡Yaquí! ¡Río! ¡Yaquí! ¡Río! ¡Yaquí! ¡Cierre con el chan! ¡Cachachá! ¡Ese mi copa es niñote! ¡El cuatro! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Piquen y locos! ¡De la chapa rosa! ¡Ese niñote que ya huele a mota! ¡Cierre con el faraónico! ¡Ese es el parque! ¡La forma que soleamos dar nosotros! ¡Porque somos adictos! ¡Y uno por lo de marihuana! ¡Por eso en la banda formamos! ¡Toda la jokí loca! ¡El pica! ¡El long pen! ¡Chupas! ¡Chiva! ¡Atachelo! ¡Donde quiera que se encuentre! Cierna Cierna La Raza Y encima es que Nunca olvidaré tus ansias de Fuego en tu piel Por más que sabíamos dar dos noches de placer Muero de pensar que tú te irás con él Y nunca más podré besar tus labios otra vez Frankie el Borrego con sonido La Raza